No fuimos. Buenas noches. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Familia Subterránea. Como siempre, Daniel Meléndez presente. Bienvenido. Román, muchas gracias. Tiempo sin verte. Sí, mucho. La semana pasada no fuimos a hacer programa porque fue una semana caótica. Sí, ya, dos, tres minutos. La gente se pregunta por qué la semana pasada anunciamos a un invitado y no hicimos ni siquiera programa. Bueno, sí están preguntando eso. Claro. Claro, vale, porque el jueves de la semana pasada en el recinto del Consejo de Medellín se entregó la orden al mérito Juan del Corral en grado plata a los señores Víctor Rol Jaramillo y a los Mario Pérez Ramírez, más conocidos como Piolín y La Bruja, por sus aportes a la cultura medellinese. Entonces resulta que Víctor se había acordado que después del evento, que sería el recinto, pues se iba de partir un rato con sus familias, sus amistades más cercanas y nos íbamos a venir aquí al nuevo set de familia subterránea. Pero pues uno tiene que entender que la familia de Inter está muy emocionada, sus amigos también querían darle un agasado al hombre, se disculpó con nosotros, dijo no. Más bien sin afanes, en estos días lo hacíamos, ya se comprometió a después del Barcelona Metal Fest, donde va a ser cabeza de cartel de recarnación, entonces lo tendremos acá. Bueno, ya van dos invitados que la gente está esperando mucho, nos han preguntado mucho por Luis Emilio. Sí, ya hablé con él esta semana, ya me dijo que ya arregló el carro y que ya puede venir, que lo sincronicemos, y Víctor Rol Jaramillo. Ok. Acaba de llegar Mateo Hoyos, Marcela Elizabeth, que no puede faltar. No, no, no. Orestes Vázquez, María Teresa Calderón. Tampoco falta. Tampoco falta. Así que oficialmente estamos nuevamente transmitiendo de la sede alterna de la familia subterránea. Bienvenido nuevamente, Daniel, con toda la información a esta hora de la noche. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado que tal vez algunas personas fuera de Medellín no estén familiarizados con él, otros de Medellín tampoco estarán familiarizados con él, pero es cuestión de poderle darle un empujoncito al tiempo en retro. ¿Por qué? Vamos a hacerlo cronológicamente. Uy, hermano. Cronológicamente. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Vamos a ponerlo en el contexto. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar de una banda llamada Maleficio? Maleficio, para quienes no lo conocen, no, 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 no lo voy a presentar yo, lo voy a presentar aquí en suscripto, ¿cierto? Que hazte de cuenta que nadie te conoce, ¿cierto? Y vamos a comenzar desde el principio. Hola, yo soy Maleficio. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Brando. Santa. Luis Fernando Brando. Para los que no entienden español, Luis Fernando Brando. Muy bien, muy bien. En el año 1987, a principios, me junté con el señor César Quiceno y empezamos a tocar en una bandita, unos termitas al lado de blasfemia. Y empezamos a enseñaros para allá, en el diagonal a donde vivía César, con blasfemia, con profanación. Y ahí montamos dos temitas, en diciembre hubo un concierto por allá en Marinilla, 1987, 7 de diciembre. Fuimos al concierto por allá y nos fuimos para allá y allá Ramón habló y dijo, ¿quieren tocar? Ah, pues que no tenemos dos temas, toquenlos, ah, bueno, montamos allá, la banda sin nombre, tocamos dos temitas. Y ahí nació, tú sí, no tenemos nombre, yo ahí de carrera, le daba putrefación, puente, putrefación y toque, tocamos mortesina y de esta apocalíptica. Destrucción apocalíptica, tocamos dos temitas y listo, ya había ingresado este, el perro, siempre estuvo desde un inicio con otros. ¿Cómo se llamaba el perro? Eso quisiera, yo también quisiera saber dónde está. El perro es el perro de Guayabal. El perro de Guayabal. El perro de Guayabal. Que tocaba la batería en putrefacción. No cualquier perro, que el Guayabal está lleno de perros y de perras. Y si alguien tiene una mano, a mí tengo la jótica, ahorita la muestra. Ahorita la mostramos. Si alguien sabe cuál es el paradero del perro en Guayabal que tocaba la batería en putrefacción. Luego maleficio. Luego maleficio, es más, aquí les voy a compartir el audio del concierto de Marín y ya. No, pero ahorita, ahorita. Ahí se los acabo de poner, antes de que se me olvide. Sí, por favor, díganle al perro que estamos hablando y que necesitamos, que necesitamos, que necesitamos, que necesitamos. Ahí está, que se está viendo en Guayama. Y que se fue a mandar una copia del RUV y una fotocopia del 150. Entonces, César Augusto Quiseño, Luis Fernando Gran Santa, el perro. Y había entrado ya también Darío, el eléctrico. Darío, el eléctrico. Que es un personaje del cual también hemos hablado ajeno. Y no, no solo eso. Hay ciertas historias que corren. Ahorita las contaremos, ¿cierto? Bueno, entonces, con maleficio, yo tengo entendido que usted era muy cerca de hablar. Para quienes no conocen y no están familiarizados con Medellín, Campo Valdés está ubicado en una de las laderas nororientales de Medellín. En esa época, de los ochenta, era un poquito complicada la vida por allá, ¿cierto? Bastante, tanto, todas esas comunas, desde el Popular, Arangüez, Campo Valdés, que además nos movíamos, lo mismo que Castilla y Pez, pero nosotros nos movíamos mucho por acá. La Comuna Cuata. Comuna 1 y 4. 1 y 4 de Medellín. A mí me tocaba venirme para poderme parchear con ellos desde el Popular hasta acá a pie, hasta Manrique. Estamos hablando de que son épocas en las que hay toda la vida. Es una época en que caminamos para todo, tanto para conseguir la música como para los parches, para todo. Le tocaba no aguantarse los insultos. Muchas veces, a más de un amigo, lo que uno le cortaba en el cabello. ¿Quién es? La policía, los sicarios, todos. Los sicarios. Más de todo, los sicarios. La policía, pues si lo insultaba, uno lo cogía, ni iba para acá, y van a papeles, ya a veces le pegaban otras patas a una y labras y ya, pero, pero éramos más, más por los sicarios. Los pabludos. En ese tiempo, sobre todo en Campo Valdés, existían unos señores, los priscos. Ok, esos. En ese tiempo, y a más de uno le tocó, le tocó que le cortaban el cabello. No, no. O sea, los mismos pillos atacaban a los metaleros y a los rockeros. A los rockeros. Vida de rata. ¿Será que llegó la pisa? A ver, yo veo. Oíste, Lucho, y entonces, bueno, ¿quién toca? O sea, para que la gente, para que no... César, César era, César era la voz y el bajo. Sí. César era la voz y el bajo. Darío, guitarra. El perro era el crucifixo, qué pena. Yo, guitarra y el perro era el baterista. Luego ya, después del concierto, hubo otros ensayos. Qué pena, de verdad, estás por aquí otra vez. Otros ensayos y yo ya alcanzamos a montar tres temas. Pues yo alcanzamos a montar tres temas que ya por maleficio. Ya ahora sí era maleficio. De ahí me retiré, porque desde también el 87, con Harold, había otro proyecto alterno. Que el otro me dio más a colaborar con la guitarra, con la guitarra, con un proyectico. Y yo, ah, dale, vamos contándolo. Entonces, con maleficio, pues, no hubo problemas. Pero, como para evitarlos, porque malo es hablar de los muertos, pero no voy a hablar mal del otro guitarrista. Pero tenía un carácter fuertecito y el mío tampoco es que sea muy suave. Entonces, como para evitarlo, es mejor una latina y me voy a tocar con la inteligencia muerta. El otro guitarrista, Darío. Claro. Y Harold, para quien no lo conocen, es Harold Usugar. Harold Usugar. Harold Usugar, que es una inteligencia muerta, indistinto, forma parte de Babilonia, Tempus. A, se tocó otra encarnación. La encarnación, el ataque sonido, o sea, toda una figura de la murida subterránea en el momento. B, no es hablar mal de los muertos. Hay cosas que muchas veces omitimos contar o relatar, pues, por A o por B, por respeto, por recortar bien la memoria. Pero del eléctrico se han contado muchas historias. Tiene que ver con su carácter y su temperamento. ¿Qué hay de cierto en algún ensayo, algún concierto, o qué es el tipo de charla que él tenía? Pues, yo te pregunto porque no sé. Porque es una leyenda. Sacó un rolo y se lo apuntó a alguien de la banda, así por charla. Conmigo no sucedió eso. Pero sí me contaron esos coidos, los compañeros, con él. Pero a mí sí me sucedió en el concierto de Marinilla. Vale. Estábamos ahí, llegó uno de los muchachos que ensayaba allá con nosotros. Y me sentía a Pedro que el hombre me dijo, oye, es cuestión de que lo vea. Yo no lo pusiste más bien. No, que es un burgués. Usted sabe que no hay tiempo. O sea, le iba a dar bala a un burgués. Un burgués. ¿Por qué era burgués? Porque era burgués. No, pero que estaba por el tanto. Cuando sacó un buen perro trabuco y ¡pam! Y afortunadamente eso se le desbarató. No, pues, yo no voy a ir. Te pones con eso, me las cosas. Pues eso fue el cacharro que me pasó a mí. Sí. Ya los muchachos después se miran que en todo ensayo sacaba otro. Bueno. Después se averigüe, yo estoy, entonces, después del maleficio, sé que tocó la bestia. Sí. Y que a la bestia, pues, creo que le pasó eso. Los bateristas no eran, de nosotros, no animales. El perro y la bestia. El perro y la bestia. Sí, Carlos. ¿Qué finalidad tuvo el eléctrico? ¿Qué paro del eléctrico? Eso iba. Puse estos días a hablar con Carlos. Me reuní a hablar de muchas cosas que nos pasaron. Con el guitarista de Blasfermia, también con Belilla. Y después lo que le puse ahí. ¿Qué hubo de Darío? Dice, no, Darío. Yo la idea que lo hago, te digo, ¿qué pasó con Darío? Le digo, a ese man pegó una muerte maluca, que no es qué, que se lo llevaron, lo torturaron. Pareció como si mierda, como si en algunos miembros. No sé, eso fue más o menos lo que supe. Sí. No sé. Sí, que es de la vía de Belilla. Me dicen que trabaja aquí en una cosa de moto, o sea, aquí en el centro, listo. Listo. Bueno, entonces, para poder elegerte el contexto, entonces, Maleficio se desbanda, ¿ya? Y luego César Augusto, uno en fuerzas con Ramón, y forman restos de traje. Esto es de todo, ¿sí? Y entre Maleficio se desprende Inteligencia Muerta, ¿ya? Inteligencia Muerta, vos con quién comenzaste la banda. Inteligencia Muerta se inició con Harold Luzuga. Edison en la batería, el hermano de Robin, no sé si lo distinguen, Robin, muchachos de Buenos Aires, bueno, muchachos de Buenos Aires, Edison y Robin, Edison y Robin, que se van ahí encima, en la casa de Carlos, Carlos Luzuga. Listo. Iniciamos con, a tocar con Edison, un ensayito, ¿están? Edison ya luego se alejó, seguimos en la batería con Iván, un muchacho de Caldas, un muchacho de Caldas, que venían, ellos venían mucho a clases donde, donde Carlos. Ok. Sí, pero ese muchacho tocaba la batería y iniciamos con ellos, con él, pero eran como muy duros los ensayos porque había que ir hasta Caldas, como unos ensayitos hacen Caldas, entonces siempre quedaba alejado en el tiempo, uno, si bien mi ya tenía, pero si bien mi ya tenía, oiga, mi ya tenía, oiga, mi ya tenía, oiga, mi ya tenía casi a pie. Sí, yo quiero hacer una pregunta ahora que estamos en el tema de inteligencia muerta, cuando inteligencia muerta se funda, o sea, vamos a hacer inteligencia muerta, ustedes ya tenían claro el sonido que querían, o sea, queríamos tocar una cosa así bien crincorrela o bien pesada, o cómo fue la idea? Bueno, la idea de Harold mía era tocar algo muy, muy similar a Angel Hammer y Celtic Frost. Ah, ok, ok. Era un proyecto así, ya luego empezaron Harold, y se lo respeto a él y a otros, y a otros buenos músicos, muy buenos músicos. tú sí, mi maestro es un gran músico, pero no comparto muchas de las, de lo que tocan, de lo que quisieron tocar, Harold ya empezó como ya, pues por otra vez, una experiencia más diferente a la que nosotros queríamos. Yo toco ruido, pero, pero el ruido, ese otro ruido no me gusta, y lo respeto pues, y eso es que es uno de excelentes músicos. O sea, o sea, tiene que ver, tiene que ver con la experimentación que está haciendo Harold con, con los instrumentos de cuerdas, con viola, con líneas, listo, correcto, vale. Sí, porque en eso pues Harold, todo el ruido, le rescata eso, que siempre quiso como romper molde, y entonces ahí se creaba otras cosas que rompían paradigmas. Sí, entonces, tratamos de montar dos temitas, tratamos de montar dos temitas, entre eso está, está Condenación Eterna, y Eterna Oscuridad, siempre han sido los dos, los dos primeros temas que se han tratado de montar, se tocaron con él, no hubo ninguna grabación, eh, después de, de no tener como un ensayo de todas estas cosas, nos, nos separamos, él, él en su rollo y todas las cosas, grabó unas cositas para él de inteligencia muerta, yo seguí componiendo, pero no grabando, no componiendo, tanto letras y ritmos. Y, bueno, ya por allá, inicié a tocar con un grupo de PUN, el Guadalupe, ¿cuál? GP, con GP, ¿con GP? ¿Pues vos sos fundador de GP? No, no, soy el primer, primer bajista de GP, pero los fundadores hoy, Oscar Roldán y Jaime... Jimmy Jazz, Jimmy Jazz, ¿por qué? Yo soy un novicio, no, ellos fueron fundadores, luego otra, Mauricio, y luego me voy yo a chicañales con una guitarrita que había comprado, y me, entonces, me fui para el ensayo, y Oscar me dio, tocando el bajo, yo, pues, a la mano, yo me le meto a tocar el bajo, y me fui para donde Mauricio, y me aprendí los temitas, que tenía en el momento como doce temas, y empezamos a tocar ahí, como uno o dos años, siempre se grabaron dos demos, o sea, vos están en los dos demos clásicos, los primeros demos, jefe para la sociedad, y no, no, con las manos arriba, aquí no se mueve nadie, listo, y en el tercer, en el tercer demo de ellos, hay un tema mío también, que se llama Destruir es un placer, por eso lo traje ahí, aquí los demos para escucharlos, listo, qué bueno, aquí se fue montado, todo, prácticamente todo letra y música mía, porque, jefe, fue nada muy bueno, se le metían cositas de lo de uno, pero, esa fue una de las cosas por las que yo tampoco quise seguir ahí, sin problema ni con, ni con uno, ni con el otro, porque ahora ellos están separados también, pues, pero, yo digo que una banda es una familia, y una familia opina a todo el mundo, y se aporta a todo el mundo, y si no aportan una sola, una persona, entonces, ay, con eso no estoy yo. Sí, claro, eso ya no está bien en una dictadura. Ajá, entonces, yo no estoy con las dictaduras. Venga, luego de Inteligencia Muerte, ya vimos que también se abre el camino para jefe y todo, en un momento, Inteligencia Muerta se vuelve como un proyecto solista de Harold, en un momento, un proyecto solista de Harold, que por ahí hay una grabacióncita de él también, que me pasó a Alexis, y el difunto Bulmetal en algún momento tocó en Inteligencia Muerta, pasó por ahí, conmigo o no, no sé cómo. Creo que era un poder duro, o fue un instinto. ¿No tiene Inteligencia Muerta en la Necrometal 2? Sale la entrevista de Harold. Vení. Y sale foto de ellos los que van. Vení, en el canal tú ya no hay un video, un ensayo de Inteligencia Muerta. Se lo tengo aquí, vea. Claro, se lo tengo aquí. Eso fue el don de Manrique, ¿cierto? En la casa de Jaime Ocampo, que gracias a él, muchas bandas que no teníamos de dónde ensañar, ensañábamos ahí. Ese que puta historia familiar tan bonita. Es que esto es una familia subterránea. La gente no cree, la gente tiene... Aquí todo el mundo tiene lazos, vea, ya tiene su nombre de familia subterránea, vea. Qué bueno. Aquí todavía le hablamos. Y vea el regalo que los trajeron. Yo no sé si es para regalarle a los televidentes o si es para nosotros, ¿sí? Ahorita preguntamos. O sea, con el patrocinio de Inteligencia Muerta que ponen, vamos a estrenar nuestra camiseta de Inteligencia Muerta. ¿Qué, hijo de puta? Más de jarruarte y más poderosa que pa' dónde. Me la voy a poner aquí. La gente que quiera comprarla ahí en las redes sociales de la banda de Pueden Conseguir. Sí, nos vamos a mirar. Ah, propuesta de regalos. Mira lo que nos enviaron. Vamos a hacer un inbox. Ah, ok, genial. Te hago los honores. A ver, yo oigo. Te hago los honores. ¿Qué es esto? Yo oigo. Dice, para Daniel Meléndez, de Cristian Jiménez, desde Villaflor, Pasto, Colombia. Este es un aporte. Ábralo y yo le digo qué es, para no hacerle el spoiler. Caramba, es que esto hay que meterle diente porque está más bien forrado con putas. Dejo de pucha. Desde Pasto nos llegan entonces donaciones, ¿o qué? Sí, señor. O sea. ¿Puedo poner el diente? Sí. Puedo poner el diente pelado porque en este desorden no encuentro la tijera. Bueno, a ver, pedamos. ¿Ustedes no se imaginan cómo está este set? Esto está bueno también, aparente. Esto se volvió como el, como te dijera, el apartamento de sorteos de Daniel y Miguel. Él lo utiliza un fin de semana y yo lo utilizo el otro fin de semana. A ver, aquí esto, aquí hay una cosa. A ver, pedamos. Es como una bandera, ¿o qué? ¿Qué dice acá? A ver, yo veo. Es tu querido amigo. Dice la bandera de Colombia Black Metal Attack. Esto no lo regala. Pero vamos a que se vea para el frente. Sí, para el frente. No lo regala para pintar el set. Ah, ok. Sí, a ver, para engañar más el fondo. Qué bueno con el, con el, es como la interpretación plaquera del escudo de Colombia. Maynate, gubón. Qué chiva. Excelente regalo. Muchas gracias, muchachos. Para ser Cristian Maíz, se traen un antarudo de Antaliano. Muchas gracias, mi hermano. Nos mandamos en la pared. Sí, señor, ya mismo lo vamos a poner. Nos manda una carta, como en la vieja guardia. Qué bueno. Se me agradecen estos detalles de escribir a mano. Qué bueno. Sí, es un email y mi mierda. Dice, vale, vamos a tomar el atrevimiento de leer la carta. Dice, muchas gracias por todos estos años de amistad y por todo el apoyo que le has dado a Dantalean. Dantalean. Desde Dantalean, desde que sacamos nuestro primer full deck. Te envío esta bandera para que sea parte de la escenografía de la familia subterránea. Hace parte de nuestro nuevo álbum, que pronto estará listo. Después les envío unas copias para la puta caja. Gloria al metal colombiano. Atentamente. Nantalean. A Nantalean. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Digo Daniel Meléndez. Muchas gracias, amigo mío. Qué genial, bueno. Vamos a tener ahí donaciones. También se reciben donaciones, no solamente para la puta caja y no para nosotros. Si nos quieren enviar cualquier cheque de Sodexo, o cualquier cheque en blanco, también se reciben. Sí, sí, sí. Ya que estábamos hablando. Vamos a inteligencia. Yo acabo de compartir un video. A la gente. Hay como una discusión. No se ha podido saber si es inteligencia muerta o instinto. Hay en el video. En el video. Yo ahí veo tocando a Harold, pero no sé, es un tema, es un tema que está ahí, no. Ahí no estás dos. Ahí no estás dos. Ahí no estoy yo, no. Ahí no estoy yo. Entonces, probablemente se vea. Se ha distinto. Porque de Harold, de inteligencia muerta, es una grabación, que grabó unos temas de lo que él tenía de inteligencia muerta. Esa abuela herencia que me dijo Alexis, el paraterista de... Ataque de sonido y organismos. Ok. Que Alexis también, pero más, es decir, todo un trabajo muy interesante de rescate de memoria cultural. Hay que invitar a Alexis. Ya sacamos de paraderismo y organismos días que sacamos, ahora tocan unos temitas. Unos videos de él tocando. De él tocando unos temitas muy buenos. Bueno, ahora acaban de paraderismo, Benillo, antes de que se me olvide, porque también nos llega información de la movida local. Este fin de semana, en el SUB, allá en el Centro de Eventos de Castilla, hay un espectáculo que se llama Sustentáculo Pum. Ya, les muestro aquí el cartel, para que lo vean. Son un montón de bandas que van a tocar apoyando la primera gira internacional de nuestros amigos de Manicomio Pum. Ah. Chicolín y sus amigos van a pegarse un rinquito hasta Europa. Hasta Europa. Y van a pegarse una gira con los de Blutas por allá. Qué güey. Entonces, en el SUB, este viernes 26, o sea, mañana. ¿Mañana es viernes 26? Mañana es viernes 26. Mañana es viernes 26. Desde las 7 de la noche van a estar tocando el tributo a The Clash. El 3. Que es con The Garage Band. Va a tocar el tributo a Parabellum, que no es Parabellum, lo de Metal Medallion, es Parabellum. Parabellum es Parabellum. Parabellum es Parabellum, que es como de pun hardcore. Un hardcore, sí. A carajo de los escépticos. Y van a estar tocando los clones y casi nada. Dice por acá, su tentáculo es una base y solidaridad, proyectos gestionados, invitados a todos a parchar. Va a haber cerveza y excelentes bandas. 10 loquitas de entrada en el SUB de Castilla. Para los que no saben dónde queda el SUB, la dirección es la calle 68, número 9636. Todo esto es por en pro, para ayudar a nuestros amigos de Manicomio Punk a lograr su primera gira internacional, el Eurotour 2019. Y tenemos también acá otra invitación. El Medellín Dead Brutal Dead Fest. Viene Gortray. Va a tocar Planta Cadáver. Into the Fucking Grave. Mortem. Etnocidio. Hijo de puta, con estos manes no le de ese logotipo ni el putas. Estos maniaca de allá. Marica. Bueno, o sea, o sea, o se corta una enoja, tratando el EBS y otra banda ahí. Muy bien. Va a ser el 3 de agosto. Allá en el SUB también. La boletería la consiguen en Mind Hill, en Itagüí, en Bomber Store, en Rockland Tienda, en Retro Rock Bar y Tribulación Producciones. Vale, 25 luquitas anticipadas y 30 el día del evento. Y para mayores informes, pueden llamar al 302-293-7637. Apoya a nuestros amigos del Templo del Rock, Tribulación Producciones y Crónicas Estillas, que siempre está apoyando a la gente, ¿no? El sábado 27, el sábado 27 de julio, ahorita, tenemos el buen Death Codes, que es Absolution Deny, Agresor, ¿qué más? Random Revenge de Bogotá, Fabián Esteban, te esperamos por acá. Esperemos, pues, que vengas. Eso es el sábado, allá es en Bombay. En Bombay. En Bombay, una banda de muy buen festival. Hay bandas de entradas, hay combo, CD, camiseta de entrada, 70 lucas. Hay combo, CD, entrada, 50 lucas. Y hay combo, entrada, 25 lucas. Bueno, un saludo ahí, porque está buenísimo. El año pasado estuvimos allá en el primer... Bueno, el sábado es muy bueno. Nos divertimos mucho. Allá vamos a aterrizar. Si la gente quiere ir a parchear con nosotros, allá vamos a estar. ¿Y qué dice la gente, Rob? La gente es muy emocionada. Dice, buenas noches, señores, ¿cómo están? Saludos de parte de Luis. Yo, Sebastián Vallejo Zapata. Bruja, por acá llegó. Luis Ali, saludos desde Ojo de Act. Eso, pobre. Luz Murillo Gómez, manda saludos. Mauricio Beoya, buenas noches desde Atlanta. Eso. Mauricio es de nuestros fanáticos a nivel internacional más prometidos. Sebastián Gutiérrez. Sí, vale. Alexander Izaza. Qué bueno. Juan Vargas. Alejandro Mestre. Bien. Ana Paulina Belura del Pamayo. Ok. La bautizaron con agua de batería, la pobre. Y por acá, manda saludos Helen. Ok. Ahí les acabo de dejar entonces el video del audio, el concierto de Marililla y el video de Inteligencia Muerta, que están ahí en el canal de YouTube de Román, para que también se inscriban, pues se agreguen ahí, ¿cómo es que se suscriban? Eso. Luis, ustedes como maleficio alcanzaron a tocar el de conciertos famosos en Castilla, con el de conciertos famosos en Castilla y la internación. Pero no estuve ahí. ¿Vos no estuviste ahí? No, ya te había salido. Ya me había salido. Estaba La Bestia, Darío y César. Y creo que no alcanzaron a tocar porque ese día hubo un problema. Creo que es que tuvieron un problema allá. Ah, hubo un problema también. Sí, es que en ese tiempo toca que respetar a la vida. Teníamos que estar con él. Y casi siempre era con James, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál fue el primer toque de...? James, James. De puta madre. Estamos con James. Esto, ¿cuál fue el lucho del primer concierto de ultrametal al que vos fuiste? ¿De ultra? Pues bueno, no, de ultra no. Ah, no. No, no, a ver. ¿De los primeros conciertos? Va, comencemos. ¿Fuiste el de Argus? Sí. Listo. ¿Fuiste al de Plaza de Banderas con... ¿Cómo era? ¿Nash, Piro y... Ah, Piro Carbure. Ah, ese. O sea, vos fuiste el de Argus. Chulo. Chulo. Fuimos al de la Plaza de Toros. La Batalla de la Banderas. No, no, antes. El de Argus. Ah, en el de Cris y Nass y Carbure. Por Cis y Nass y Carbure. Bueno. Y después a la Batalla de las Banderas. ¿Qué recordás vos, Lucho? ¿Qué amistad conociste vos en un concierto que te hará la conserva de estas el día de hoy? ¿Amistad en un concierto? ¿Vínculo, nexo? Cuando llamas a la amistad, pues porque me está una cosa muy profunda. ¿Pero qué es ese personaje con el que conectaste y se conserva la conexión? Bueno, así en los conciertos, no, porque uno, pues, caía y, bueno, sí, pero que se conserve es muy difícil, pues, de los amigos más cercanos, porque yo caía siempre con los muchachos del popular, no sé si los conocieron. Ellos se hicieron muy, muy famosos, porque cargaban un cristo aquí, grandote. Al ver, al ver, al ver, al ver, sí. Y por la acuera, pues, a Carlos, Armando, que se participó después mucho con esta gente de mierda. Daniel, Arturo, Arturo, que creo que estaba residiendo en Venezuela y cuando Ramón estuvo residiendo allá, creo que estuvo muy parcial, parcial, mucho con él allá. Pero así en los conciertos, ¿no? Porque nosotros siempre hemos tenido la inquietud de, bueno, toda esa gente que fue a las batallas de las bandas, ¿dónde está hoy? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Está un montón de rockeros. ¿Por qué? ¿Cuálquier cantidad de gente? ¿Cuánta gente que ha con las voces? Es más, la señora mía que no le gusta... Ni poquito. El rock. Y estuvo conmigo en la batalla de las bandas. No te creo, o sea, no. Entonces, ¿qué está en punto? Eh, muy probado, hermano. Mi respeto a las voces. Eso es amor. Eso es amor. Es más, ¿cómo se llamó? Es que no tengo en este momento una banda que formó Elkin, que hubo un concierto en Envigado. Ferrotrac. Ferrotrac. También fue ganadora Ferrotrac. No, pero yo en ese tiempo éramos estudiantes y ella no sé cómo me consiguió una plata. Yo me acuerdo que el concierto era más caro que un nivel putilano, váyase. Y te invitó al toque de Ferrotrac. Y me di cuenta de ella, me dijo, a eso le gusta a usted, vayale para allá. Y me voy a ver a Ferrotrac, gracias a ella. Esa es una elección, mujeres. Ustedes tomen el poder, o sea, con el poder, aparece la elección. Si lleguen, vea Daniel, vayas a ver a los alacranes en Bogotá, a ver sus boletas con todo. Eso tome. Vaya a saber los alacranes. Te amo. Sí, sí, sí. Vaya, tranquilo. Vaya, tranquilo. Vaya, a ver a los alacranes con culebra blanca. Ese es el empoderamiento femenino. ¿Con qué? Con culebra blanca. Con el grupo culebra blanca y los alacranes en vivo. Que nos salgamos de maledicio a inteligencia. No sé si va a demostrar. Vaya, mira que venía a salir un documento histórico. Antes de mostrarlo, quiero decir algo. Algo que queda aquí consignado. Tenemos aquí unas fotos originales del concierto de Marinilla. Que es un concierto que la gente es tan mítico como la batalla de las bandas. Sí. Es muy raro que de vez en cuando este tipo de registros aparezcan. Ojalá que el líder no venga a sonsacarse a este hombre a robarle las fotitos para después venderlas en eBay. Queda listo. Por ahí me dio unas. Por ahí me dio unas. Claro. Ah. Yo sabía. Hombre, no usó nuestra historia. Déjenme ser tan hijoputas. Déjale. Voy a comprar. Es que la voy a publicar gratis. Exacto. No, pues no gratis. No, pero se mueve el precio. Se mueve el precio de la anteclix. Un amigo llegó a un ensayo. Me dijo. Peón. Tengo unas fotos que vos no tenés. Sí. Un patán, ¿no? Un patán. Muéstramelas. No, no, no. Las compró un amigo mío. Eman tiene de todo. Y yo, sí. Y ahí están ustedes. Yo acá no me... ¿Cómo hablo con Eman a verlo? Para que yo también sacarlas. Mira estas fotos que yo tengo. Es que esas son. Esas son. Ya te habían pirateado tus cositas. Qué hombre. No seamos tan hijoputas. Bueno. Es muy difícil que sostener esta historia. Nosotros tan... Bueno, tan dolidas. Y la gente todavía pone esas maricadas. Espérate, Lucho. Vamos a seguir con el... Vamos a seguir con la inteligencia. Espérate. Te lo voy a placer así. Seguimos con inteligencia. Vamos a entrar a seguir a tuyo. Y me interesa devolvernos un poquito a las experiencias de los conciertos. Para que vayamos aterrizando. Bueno, me preguntaste por el de Castilla. Yo ahí no estuve. Supe que hubo problemas. Tanto, pues, no sé, con este personaje de James. Y creo que hubo problemas entre los muchachos también. Listo. Tengo una foto del perro del guayabal aquí en el mar. Si alguien puede decirle que tenemos una foto de él aquí. Vean, este es el famoso perro del guayabal. O sea, necesitamos el nombre, el root, el nid y la cédula si te encuentras para poder darle un subsidio. Un subsidio de las ométras de Antioquia. O sea, el perro no es el mismo Goyometa. Pues es que como hay tantos... Goyometa también era el guayabal. Yo sé que los perros, de los últimos, este man, el que le decían el anciano. Ah, sí, Oscar. Oscar el anciano. Y el alemán. El alemán también era de ellos. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Ese? ¿De la pide alemán? ¿O cuál no? No, se llamaba alemán. Porque era un homo alemán. Bueno, en fin. Te recuerdo que les voy a pasar aquí una de las fotitos de cuando nuestros amigos las femeninas empezaron. Pero muy charro, ¿no? ¿Cuál le he puesto ya? El alemán. El muscovita. Sí. El Inglaterra. Escuchamos internacionales. El Inglaterra. En vez de... El marinillo. El marinillo. Sí. El... ¿Cómo es que le dicen? El chilapo. El chilapo. El chilapo, que son como los de por allá de... Enugasia. Enugasia. Estábamos parchados con el chilapo, con el marinillo y con el Inglaterra. Con el ajá que nos traen a perder. Es un documento valiosísimo. Esta es la que está llamando más. Si quiere, lo escanea otro. Sí, hay que escanearla. Hay que escanearla. Hay que escanearla. Ya mismo. Ya mismo. Para que no aparezcan ahí en Ebay. De repente, por ahí, la gente pues como... Como, como... Como dándole valor a las otras cosas. Bueno, listo. Sigamos. Y entonces... ¿En qué vamos? Bueno, ya... No, digamos, lo de Castilla. ¿Vos recordás quién organizó el concepto en marinillo? No. No, no. Hubo el concepto en marinillo. Hubo, sí. Pero el primero fue este, que fue por metaleros. Sí. A mí me dijeron que ese concierto lo organizó Piedad de Fertilmice. O que Piedad estaba involucrada en la... De pronto Piedad estaba involucrada. Yo la vi a ella ya, pues, y hablé con ella. Sí, yo estaba allá en The Stage Manager, por su escarapela, y con su intercom, dirigiendo hacia... Con la producción. Con su programa en Decepti. Sí, 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 sí. Estaba allá dirigiendo. Repartiendo los refrigerios. Sí, sí, sí. Con la hidratación. Exigiendo a la gente el rider y de la lista con los temas. Pasadco y así. Muy organizada la producción ese de... Muy bien. Qué maravilla, cómo han cambiado las cosas. ¿Qué he escuchado, Tacos? ¿Dónde hay ese toque? ¿Qué pasa? Ah, ¿o fuera de qué les conté? Sí, fuera de ese. Bueno, con... Con el mismo man que le iba a pasar eso, pues, le dije, listo, ¿no? Yo no... Y le dije, bueno, yo... Nosotros tocamos, pues, ¿qué no tengo con qué tocar? Y me fue a ver el concierto. El mismo man que le iban a hacer eso, me dijo, ah, tenga toque. Me costó la guitarra. ¿Oíste, en qué manera? Uno es de Provanación. Uno era de profesoría, su amigo y un profanático. Uno es uno. Uno es uno. O al que para que invitarlo también aquí algún día. Jorge, claro. ¿Vos tenés contacto con Jorge? No, eso es lo que quiero decir. No tengo contacto. No. Esto que me imagino con unos temas por ahí de ellos. No, no. Nosotros sí tenemos contacto con Jorge. Y acá no, porque la verdad es que yo fui a hablar con el hombre. Tiene unos recuerdos muy bonitos, como en la camaradería, ¿cierto? Que había y que trascendía la clase social. Sí, porque hubo un tiempo que los de allá, que eran unos burgueres, que no te los dices. Pero todos escuchamos lo mismo. ¿Por qué? Yo me pasaba con Melilla. Iba a la casa de él. Esos muchachos de Necromanti tenían también mucho contacto con él. Que inclusive, pues, no fue el que fue a tocar también con ellos. ¿Con Nazarón tuvieron contacto ustedes también? Con Nazarón, más o menos. Sí. Con muchachos de Nazarón. Pero tampoco puedes... Así que sí tenemos que decir. Incluso íbamos a ver por la otra programita que ellos hacían. ¿Cuál? Es el programita que hacían ahí por la tarde, ¿cómo era que...? ¿En Radio Disco ZH? Sí, era ese. ¿Tendrían programa por la loma del Campestre? Sí, por el Campestre que era solo ahí por un matorral. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eso sería el programa que... No, no, no es partida. ¿Cómo llamaba? ¿Vos te acuerdas? ¿Cuál de lo que se llamaba? AM, y ahí todo el mundo tenía programa, Piolín tenía un programa que llamaba Los Vulcánicos, ah no, el Enterprise el Enterprise y mirar que todo el mundo habla que todo el mundo llegaba por la ventanita los humanos tenían la emisora ahí enfrente y todo el mundo como Marco Fidel Suárez ahí mirando desde la ventanita Férico López habla de esa historia vos en algún momento Lucho, sentiste como algún tipo de rivalidad o discriminación con esta gente de estas bandas del sol del Valle de Aborra que tenía un poquito el remodito económico ¿cómo era esa relación? pues porque a mí siempre me he intentado eso porque por decir algo una vez que nos sentamos a hablar con Carlos con Carlos Laestia uno nos decía, ah es que los burgueses y nosotros y los burgueses, entonces yo le decía pero bueno, vos no seas de hasta todo, entonces es que pues había rivalidad entre había gente ¿por qué? porque había unos aquí nos dividíamos huevonamente y siempre los de mierda no eran sino ellos los toscanudos los toscanudos y los que eran a favor pues de las ideas los ideales de ellos ya Harold Ramón sobre todo Ramón y yo éramos unas caspas porque teníamos novia imagínate no y te quedaron y te quedaron el carmen одного estamos reunidos nos hacía unas reuniones para hacer varias bandas para hacer un concierto y yo no fui a una reunión tampoco y uno de ellos llegó y le digo a es que llega este man y dice que no todas las bandas muy bacanas pero hay unas casas que lo está escuchando sonido Haciendo malas caras Haciendo revoliones Haciendo revoliones, claro, ¿qué hacían? Bueno, creo que eso cambió un poquitico Haciendo revoliones Revoliones Revoliones, lo que se llama Revoliones ¿Y los revoliones que lo volea la cabeza? Era violar mujeres Ah, sí Ah, mierda, ya estamos entrando en otros temas Que no habíamos tocado Bueno, y para este otro lado Habían también los que simpatizábamos con Con Cipriano Con Carlos, pues Pero sobre todo con Cipriano que se mantenía Se movían en realidades con ellos Porque las ideas no Chocaban ¿Pero qué tipo de ideologías Eran esas que chocaban? Que de eso nadie hablaba Pues no, porque Los dos se creían Anticristos No sé qué es un anticristo ¿Cuáles dos? Caliche y Silvio No, no, Caliche siempre ha sido una persona Muy centrada en sus cosas Y ha sido Una persona excelente Cipriano Cipriano Y los de mierda Ya Entonces no sé por qué Palan la rivalidad Y sería porque Unos se iban para allá Y otros para acá Y entonces cada uno Quería tener como su Su liderato Ya Su pendejada Ya Un saludo para Cipriano Que aquí lo mencionamos Cada ocho días Ojalá Tiene un petal Esperemos que esté muy bien Hombre Que la gente lo recuerda mucho Es el mítico Se le recuerda mucho a sus claves Pero el hombre no quiere aparecer Así que no es lo que me han dicho Pero No, no Está en el underground Ajá Sí, o sea Si el underground Fuera una religión Ese hombre es el diácono El underground Que el hombre No sé si sea verdad Pues Eso sí Fue como chisme Y me dijeron Ah, el hombre dice Que se arrepiente De haber hecho eso Ah, se dio un run run Al respecto Que se arrepiente De haber hecho esa música O que Y pues Se arrepiente De haber hecho Una delicia De eso Si está Muy Es como arrepentirse De haber hecho El Guernica Eso Es como arrepentirse De haber hecho Que el Quijote de la Mancha O que Más de la Mancha Pues es una obra de arte Es una obra de arte Sí, pues Independiente de eso Quien sabe Uno se arrepiente De otras cosas Ven, por acá está Tatán Sánchez Nos manda saludos María Lereza Hola Valdita Montamigo Restrepo Ok Mau Quiceno Sergio Cast Omar Aguilar Zapata Pablo González Lu Murillo Júber May Carl Velásquez Y Madeleine Valencia Aquí hay gente Que se pegue Que goza Bueno Y que preguntas Aquí para la invitada Maravilloso Muchas preguntas ¿Qué bueno? Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Retomemos inteligencia Muerta Ya la separación Jaron Con sus Sus cosas Pues La reencarnación Después nos Estuvimos en un concierto Juntos Pero ya Con Él con ataque De sonido Yo con GP Seguro aquí En un parqueadero Acá en la oriental 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 ¿Cuál es? El palo Palo Ahí en ese parqueadero ¿El de por aquí Por el marxiladora o cuál? ¿El del palo con el huevo? No, llegando a las torres Ah, ok Listo, ok Vale Hay un concierto Con ataque de sonido GP Tocamos ahí nosotros No sé si hay Si hayan fotos De eso no tengo fotos Alexis Tal vez Alexis De pronto Ah, no, no tiene Porque me dijo Que no haya El concepto no tocó Ah, ok Estos días Que me estuvo diciendo Eh, pues Hombre No había caído en cuenta No sé ¿Cómo te diga? Hablé por ahí Que con Carlos Mario Saludé Le mandé el temito Cuando Me colocó Eh, ¿qué más ves? ¿Vos sabías que Que Harold Luzuga Tuvo un proyecto Que llamó Inteligencia muerta? Yo, Carlos ¿Cómo ha sido? Cuando me dice No, es que hablabas Con Alexis Yo, ah, hombre Alexis Sí, yo sí me acuerdo Inclusive yo vi El fundador con él Y mirá El primer loguito Que hicimos Después nos separamos Que, ay ¿Cómo ha sido? Muy bacán Le mostré el loguito Que habíamos hecho Harold y yo Que era un color Muy diferente Era algo Es algo Tú se lo vas a sacar Más adelante Es parecido Una gárgola Pero con Como en triángulos Más de bien hecha Y La letra era Una letra Eh Básica pues Entonces Me olvidó traer Ese Para ver Un post-trabaje Y bueno Ya después Entonces Él sí Yo Yo con GP Pero yo seguí Componiendo metal Pero no grabando Pues por nadie No Si me voy a Componiendo Después Cuando tocaba Con GP También Traté con Un amigo Rodrigo Madrid En el bajo Montamos Tres temas Los dos Condenaciones Tres temas Oscuridad Y Paz y guerra Objetos codiciados Que ese Paz y guerra Tiene una anécdota Buena No sé si Ramón La recuerda Cuando Antes de blasfemia Hubo una banda Que se llamó Inre Correcto La Ramón Yo iba a tocar ahí Pero Yo no sabía tocar Y Ramón Necesitaba sacar su banda Ah Listo Siga Estaba empezando A tener las clases Con Carlos Y yo De eso escribía Y le mostré Esa letra Y me dijo Que si la monta Yo no Déjeme La gente que yo la monte Yo no Bueno Ayúdame Después Por años Nos pasa Me va a colaborar Con esta letra Y A raíz de Pues A raíz de esa Es que Salió Guerra Total Ah Bueno Esa guerra total Es de Ramón Ay que el mío Ya Pero entonces A raíz de De esa letra Que yo no la quise dar Ramón compuso Guerra Total Y inspirado En Es Bacano Ya Y Ah bueno Seguimos El pre blasfemia Ya hubo blasfemia Después Vamos a buscar A Ramón Desde entonces Si Yo lo conozco Desde el 84 Creo O sea Antecito que subieran Para ver 84 85 Si Lluvía los Conciertos De para Y Ramón Yo me parchaba En la casa El parche En la casa En la terraza De la casa De Fernando El baterista De De la Azuemia Ya Ya ¿Algo con César? No Para nada O sea Por ahí cerquita Pero no Ya Por coincidencia Listo Entonces Vos seguiste Teniendo Ahí Se muerta En remolos Traté De montar Los temas Con Con Rodrigo Pero Tampoco se dio El hombre Se perdió A trabajar Y Se perdió Se me perdió Y en ese tiempo No había como Redes sociales Ni nada de esas cosas Y yo te Veo que se me hizo Y murió Y tan fácil Que era Que la gente Se perdiera ¿Cierto? Se pasó De casa Nadie tenía Un teléfono Y Resulta Que Sin necesidad Bloquear A nadie El hombre Se dio Hasta Un accidente Siento Casi que Invalido Y todo Y Nos volvemos A reunir En 2012 13 Y Hablando Y yo ¿Qué? Estás tocando No No estoy tocando Con él Y su hermano Nos vamos a tocar Con la inteligencia Ah listo Empezó a tocar El bajo Y en el accidente Se dañó Los tendones De acá De mal Entonces Empezaba a tocar Y se le recalentaba La mano Después de un tema Yo hermano Esto es fácil La cosa es fácil Hermano Eligencia muerta Yo no la quiero montar Con nadie Aquí no hay quien Con quien montarla A no es de que sean Los buenos músicos Que tocan ultrametales Porque aquí Esta música Para más de uno Eso ya Esos archivos Ya pasó de moda Porque aquí ya no hay Que virtuosos Y hacen una bandita Se presentan Y Ah bueno Toma aquel otro Formemos otra Anda por este lado Y pues con todo respeto Un buen músculo Y todo Pero A mi los virtuosos No me sirven Esa actitud Es como tan sobradora Y entonces Entonces Hermano Aquí una Es de otra Ponga Aprender batería Que la batería Usted tiene que utilizar mucho Los dos Como los tiene Y ahí está El hombre tocando La batería Que alcalde Que cosa tan curiosa Que por ejemplo La gente sobreviviente De esa época Sigue con sus proyectos No necesariamente Con el mismo nombre Pero siguen muy vinculados A la música Por ejemplo A mi Esta banda Que tiene En England Ahorita Esa serie En screen Es una bandota A mi me parece muy buena Ellos tocaron El altavoz Tocaron el altavoz Esa línea de muerte Tocaron De repente Pasa Oye ¿Qué fue? Yo tengo entendido Y vemos que pase Porque esa banda Musicalmente hablando Yo le voy a decir una cosa Y no es porque yo Haya sido parte De la mesa de jurados Pero por ejemplo Las dos personas Que están al lado mío Que si saben de música Y que son músicos profesionales Me decían que musicalmente La banda era muy buena Sin necesidad de ser virtuoso Porque usted para tocar bien No necesita ser virtuoso Sino hacer buenas canciones Hacer buenas Que dice Maricas A una putería Me decía Julián Vita Ben Morten Me decía Eso suena tan original Que uno no sabe En dónde clasificarlo Y eso es bacano Eso es bacano Entonces Bueno Está en England Está por ejemplo Este band de Correa Que toca en ataque de sonido Y ahora formó Azote Ahí Alexis sigue siendo lo suyo Con organismos Y con caliche Sigue funcionando herpes Toño con agresor Sigue siendo lo suyo Y Toño tampoco Es la puta En el tocido Yo voy a invitar A la England Un día por acá A ver si nos acepta Edilberto Henao Edilberto Edilberto Mijo Si nos estás viendo Manifiestate O Fredino O Fredino O Fredino O Fredino Y bueno Y ahí seguimos hermano Porque es que Inteligencia Muerta No se iba a llamar Inteligencia Muerta Yo hablando con Carlos Le dije Saca otra vez lo tuyo A ponerle maleficio Yo no maleficio Ya hasta ahí Muy bacano Voy a tratar de que Eso que he grabado Eso que tengo ahí Que quede grabado Porque eso no puede Pues perderse Y si vos no has bregado Con César Quiceno A regrabar esos temas Bastante ¿Y qué pasa? Tiendo Diga César Ok César ¿Qué pasó pues? César ¿Qué pasa? Llevo dos años detrás de él Nos vimos en el NoFest Sí Con un amigo de él Y yo Qué bacano que usted se reúne Y yo César Ahí está mi casa Reunámonos A ver qué es lo que crees Yo quisiera grabar Oh Qué bacano Que lo volviera a la monta Y yo Hágale Y vamos a ver Cómo hacemos Porque Esa música Yo no la tengo Escrita Como tengo Todos mis temas Que los paso Que los tengo Todos En tablatura Pero yo Yo vuelvo Y me Me despeluco O lo Saquemos algo Hasta el día de hoy Pueden hacer Y poner a Carlos A tocar la batería Tres cuartos De Tres cuartos De beneficio Perfectamente Bueno Sí Pero tú Ahora más Hay una propuesta De sacar Los tres temitas Esperemos que Que decía Cuando el hombre Se hizo la propuesta De lo que ya La metrante Ya Miramos Vamos mirando Pero Ahí así es Esa que esos tres temitas Que yo tengo Sacarlos Para que quede algo Ahí pues Esa memoria Que no sabe Para que quede registro Por lo menos Para que quede registro Me dicen por acá ¿Por qué no invitan A Jimmy? Ya es un próximo jueves Ahí yo le mando Como el Saludos Y todo Creo que está viviendo Fuera de Medellín Si eres Eres profesor El docente O el director De un colegio Fuera de Medellín Sí Hay que buscar De repente Que venga Aquí es bienvenido Todo el mundo O sea Aquí realmente Nos encanta Que la gente Venga a visitarnos Por acá la gente Les manda salud Yohan Sebastián Vallejo Muchachos gracias Si nos quieren No, no, no Ese es el de Bruja Pero la banda Bruja De Rioneta De Rioneta Sí Esto Vea Si nos quieren colaborar Con el programa de hoy Les parece interesante Esa historia Que nos está contando Luis Compartan este video En sus perfiles Hombre No sean avaros Con el conocimiento Porque este tipo De historias Relatos Anécdotas Tejemanejes De la movida local Aguanta Que se ha conocido Por más personas Que nosotros No lo compartimos Porque es que Deja de ser underground Sí Y si lo comparto Deja de ser true Entonces si el underground Fuera un edificio Si pudiera vivir En el sotano Y le habría hecho Otro sotano Le habría hecho Otro sotano Y le habría puesto Un pedaje Un pedaje Y lo hubiera electrificado Eso Bueno Bueno Entonces ¿Qué te impulsó No, no, no Espate ¿Qué te impulsó A vos Listo? O sea Está él En rescatar Esa música Pero Vos decías Ahorita algo Ahorita en este momento No hay con quién hacer Pero yo me pongo Ahora Sí, no Yo te creo Creo que es muy charro Porque por ejemplo Yo puedo coger A cinco o seis De esa época Y me van a dar Más o menos La misma respuesta Es que no hay con quién Porque es que Yo no quiero hacer Una banda Como muchos Varios músicos De acá Que ellos Tienen su proyecto Y claro Voy a comprar Aquel músico Voy a comprar este Así ese no toque No sea rockero El todo Sino que toque El todo Pero es que Es muy buen músico Entonces ese va a ser Lo que yo voy a hacer Yo no quiero eso ¿Vos crees Respecto a la idea De banda como Yo creo A banda Pero para gente Que la siente O sea Más por el goce De tocar Ajá Es que como le dije A una amiga Yo voy a tocar esto Porque es que Es lo que me gusta Lo que yo siento Rodrigo lo siente también Quiere tocar conmigo Ya sea A los demás les gustó Bacán No les gustó Ah que pena Solo que yo toco Y no lo escuche Entonces vea Ahí tenemos Entonces Bajita la mano Maleficio Inteligencia muerta GPI Esto Instinto por un ladito Instinto por un ladito Cómo se ha hilado ahí El ADN De la familia subterránea Hermano Yo creo que Deberíamos estar pensando Ya como En estos días Hacer un evento Para descubrir Ese trabajo De conexión Que hicimos Hace unos meses ¿Cierto? Pronto Pronto Estaremos En ese plan De hacer un evento La gente pregunta ¿Por qué no hemos vuelto A hacer conversatorios De la familia subterránea Porque no hay plata Ya no hay plata No hay plata ¿Cuáles pasajes a todos? ¿Para qué de ellos? Nos van a donar Nos donan para nosotros Traer gente Que les hable Porque es que Resulta que es que Eso ha salido Del bolsillo De nosotros ¿Sí? Entonces ya llega el momento En que el bolsillo De nosotros No da basto Entonces por eso Entonces por eso Es que no se ha vuelto A hacer conversatorios ¿Ya? Pues pues Como para que les quede claro Pero qué bueno Ese tema De hacer los conversatorios Este tipo de cosas Y volver a intentar Estos para que les prestara Iglesia Pero es una iglesia Santa Mónica de Llama ¿Esa es la de Loyola? ¿Esa es cuál? No, no Esa queda Subiendo por ahí Queda subiendo Por Ayacucho y Cardillo Sí, sí Toda la principal Pero esa es la de izquierda Pero eso Se llama Santa Mónica Sí, pero además Se la conoce como La unidad de Loyola detrás Listo Ok Venga, entonces Ahí ¿Iban a hacerlo Ahí dentro de la iglesia O en la casita Por acá No, no Se hizo dentro de la iglesia No Es que esa iglesia La iban a construir algo así Estaba en obra negra Ah, ok La prestaron para Para recoger fondos De haber sido Y listo Se hizo ahí Tanta Estuvimos en el concierto Tocaron No recuerdo cuántas bandas Los sectanos Con un momento a otro Taque La policía Ay ¿Cuándo me coger? Nos hizo una iglesia Se va Ah, bueno Y es cierto que llegaron Me hice echando bala Y todo No, no Bala no No, eso sí Lo que llegaron pues Con su normal atropello En ese tiempo pues Pero no que Bala Dejero Tal De cincuenta 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 Papeles A ver 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 Salimos Salimos Harold también Estuvo Harold Estuvo ahí Yo me voy con él Si Pues A los que no Vamos Aquí por ahí Tomando Unos Los Chortos De Para Todas Ya Que Para Aba Ya Estaba No No De cincuenta De cincuenta De cincuenta De cincuenta ¿Cómo llamamos A perfume A perfume Uff Eso es un caché Es serio Eso es un caché No Entonces Ahí ya Alguien más Nos habló De ese concierto Si Porque Eso Lo han pintado Pues como Que fue un emboscado Que le extendió El cura Otra Pero es que Mira Que ellos Dicen Que estaba En obra negra La iglesia De pronto Dijeron Vamos a capitalizar Un poquitico Para terminar La obra De cuenta De estos pelados Yo me imagino Que eran todos Desatinados Bueno Coja la caja menor Y después lo sapeamos Y lo sacamos de aquí O sea Que la platica Y bueno O sea Que el rostro Medellín También apoyó A la cuya En algún momento Imagínense Que yo la niña No solamente Las empanadas Se han levantado Iglesias En esta ciudad Sí, sí, sí En esta ciudad Malmilla También fue en la iglesia Se estaban construyendo Sí Esa cosa Que van a iniciar En la iglesia En la iglesia O sea La iglesia Estaba Yo pensaba Que había sido Como en un potrero Con una de atrás Alcanzar Con una de atrás Esa es una Una de atrás Y parecido Al Aquí donde nos parchamos En Campoaldés En el Brocken Ok Y allá abajo Estaba la iglesia Entraba uno Y estaba Esa es la iglesia Eso queda Más joven Yo siempre me paso Por Marimilla Pienso Donde será Eso Ubicándonos Donde quedaba Ese sitio O sea Yo llevo al parque Marimilla Y de ahí Cuando empezó Esa es el parque O sea Se bajaba al parque Se bajaba al carro Caminaba Y subía Allá que subía Aguantar Un amigo Un amistad Compartir una foto La otra vez Allá mismo Un parcha Y que era La iglesia Donde Donde hubo El concierto Tengo que buscar A ese Cuento Que tenemos Que ir a conocer El primero Que he tenido Esa curiosidad Que bacana Muy bacana Bueno Y entonces Ahora Para 2019 Con Que producción Se viene Bueno 2019 Pues a ver Yo tenía la idea De que Acá para tener Estoy tocando sin bajo Estamos tocando sin bajo La idea Es montar Un demito De cinco temas Ahora Yo le iba a montar El bajo también Pero entonces Ahí Un amigo Como le decía Ahora Que me ha dicho Que lo pegara Pues del proyecto Él tiene muchos proyectos Pues pero él también Él es músico Y da clases Me dijo Entonces que Vamos a ir con las clasecitas Que le estaba dando Aquel mano Y yo Bueno Dale Tengo una propuesta Así de sencillo Se iba cayendo a las clases Contendiendo las clases A todos Toque usted el bajo Que usted es músico Usted es baterista Pero no que usted es músico Usted toca guitarra O sea Toca guitarra Porque el bajo Y cada ensayo Tómalo con una clase Que me va Listo Ya hágale Y entonces Te monté el bajo ahí Lo que pasa es que No hablé con el hombre Que si le podía Se podía decir El nombre del hombre aquí El otro Que no tenía problemas ¿Qué es? Muy espontáneo Y muy buen músico Muy buen parcial Muy buena persona Que para mí Es Mauricio ¿Cuál Mauricio? Bueno, si hubo la alta cada vez Ah, ok Pues Lo de Hammer Pues Lo de Hammer Excelente músico Entonces En esta hora De bajista de sesión Vamos con ese Bajista de sesión Ah, sí Ese es Es un man de la época Que se vive O ese man Si Es un man Que yo no Solo Yo no sé Yo Me pulíme Al parcero Ah, listo El está No pues De batería Si lo está puliendo Tiempos Todas estas cositas Así pues Que le ha dejado Entonces Entonces El hombre Nos sentamos ahí En la sala De la cabeza Y yo A ver Esto es lo que Estamos haciendo Ah, ahí está Y puedo escuchar Cuando al rato Cuando se ve Me dijo Veón Eso suena bacano Pégame el proyecto Y yo No, pero que te va Pegárselos 50 mil proyectos Que mantienen eso El hombre Es músico Y vive eso Y le gusta Y la siente Hermano Siente todo eso Y yo Haga el hermano Si a usted le gusta La mire Que tengo esa propuesta Claro Y se lee Ese es justo La idea Entonces La propia La La proyecto A veces Acabar de Como de pulir Los temitas Ya con este man Y montar un débito Ahí de cinco temas Ya quieren Pues ya más o menos Estar los temas Condenación Termasculidad A los desaparecidos Que es La letra Parte de la letra Fue montada Como hecha con Haro Y se la voy a dedicar Al hombre Y a tanto otro Desaparecido Al vikingo Que un profesor del vikingo Profesor del vikingo Le enseñaste Que voy a invitar Hay otro Hay Si hiciéramos Digamos Como Como las historias De esos personajes De la vieja guardia Medellín Obviamente hay que hablar Del vikingo Sí, claro Todo el mundo Tiene una visión Diferente del vikingo Yo no Yo solamente Lo he visto En unas cuantas fotos He escuchado hablar Del vikingo Toda mi vida ¿Tú nunca lo viste en vivo? En persona Nunca lo llegué a ver Porque es que no Porque es que yo era Muy chiquitico Cuando era época del vikingo De pronto mis hermanos Si tuvieron que ver con él Pues es que el vikingo Estuviera vivo Hoy en día ¿Cuántos años tendría? Por unos 55, 60 El cuchillo El cuchillo Sí, claro Parece el cuchillo Nunca lo vi Sí Por unos 50 y péguen El hombre vivía ahí en Itagüí ¿Por qué era tan famoso el vikingo? Todo el mundo hablaba del vikingo Pero que todo era el vocal de necromantica Sí Y no, pues Deje ser por eso El hombre era Un personaje muy popular Sí El hombre era Un hombre Que andaba toda hora así Que mantenía Con sus taches Sus manillas Le gustaba la cacería Yo le daba clases En la casa de él O sea, que esa de él Era llena de cabezas De pieles De animales A los hombres le gustaba mucho Salir a casa con el papá Porque era en serio Lo de la cacería Dicen que el vikingo Fue el que capturó al tigre de Amalfi Fue el que mató al tigre Hasta ahí ¿Por qué le decían un vikingo? Porque parecía un vikingo Porque parecía un vikingo Pero más acuado A pesar de no ser tan alto El hombre Era acuerpado Acuerpado Como sale ahí el hombre Con su Pelo Crespado Lardito Ronco De oso De osito y barbita Pero era una muy buena persona Era el hombre El vikingo Dicen Dicen Que el hombre No murió de los balazos Y no del susto Porque hay un Antes de que Es que fue Que por asesinado ¿Por qué? ¿Por atrás? Él no pasó nada Dicen que pasó nada Y el hombre Si no estoy mal Él lo mataron Ese día Que nosotros hicimos Concierto Marinilla Ella no tocaba Con el cromante ¿Ah sí? Vean Si no estoy mal Pues Si no Creo que fue Ese día Sí El hombre dice Que fue Fue un Último Personal El mítico Vikingo El que todo el mundo habla Es más Menores de 18 años Hoy en día Hablan del vikingo Como si lo hubieran conocido Ah ¿Cómo es que pensar De eso O la mitificación Que hay alrededor De metalmedades Hombre Por ahí me escribió Un muchacho Ah Que Vos sos el de maleficio Que bueno Tener los temas De maleficio Yo le monté un tema Yo a ver Escuchate Este Otro temita Si no es de maleficio Eso es de inteligencia Mortanduch Uy Que chismapacero Que no es que yo Que guitarrista Que tal Que bacano Yo a ver Yo me hice un bajista Pues yo no había Con quien estaba hablando Incluso fue por correo Tanta que Ahí Ahí en Youtube Creo que fue Cuando coloque el demo Escuches esto Es una vuelta Listo Cuando Ah A ver A ver Llamé al Feli A ver Yo lo agregue al Feli Y Andamos por ahí Cuando me dicen No pues que Usted donde Yo vivo en Arangüez Usted Ah yo en Belén Y cae Miramos Ay Tengo que decirle A mi mamá Que yo tengo 15 años Ah Vamos a ver Y yo Ay hermano No hay problema Que me llame Que no hay problema Si usted quiere caer Hasta el día A mi me ha caído Pero Imagínate Hablándome Hablándome De un ultra De un ultra Que no hay que ello De 15 años Pero De 15 años Tengo por ahí Con algo entre manos No no Pero ahorita Ahorita Si la llamamos A la atención Nosotros Miren el sencillo De Astaroth La primer Pensaje Estuvo en el concierto De De Parabello Eso Estuvo en el concierto De Parabello Si Les estuvo el balde con sangre A Osvaldo A Osvaldo En la plaza de todos Vamos a hacer un decalvo De esas cosas A ver cuánto De la rata Ramona Eso Le pensé Le chuto la rata A Ramona Por acá está su amiga La tata En el serie Howard Y le mando Muchos saludos Que disculpe Que estaba muy ausente Pero que ya volvió Muy elegantemente Todo Por acá Hay una carpeta De música Que nos trajo Lucho A ver Donde está Con unos temas De varias cosas Que bueno Por ejemplo Hay algo de maleficio Acá Estos son temas De maleficio De la época O son temas Muertos a grabar No Estos son de la época Entonces Es de esa Recompilatrizar De maleficio No Otros Solo Solo Los tengo yo Y los traté De masterizarlos Vale Tengo que compararlos Con los que tiene César Que también tiene Unos masterizados Vean Este se llama Destrucción apocalíptica Eso lo conoce Todo el mundo Vamos a soltar Un pedacito Es de su señor Satán La distancia César Fox El eléctrico Eso es original De la época César Lucho El eléctrico Y el perro Y el perro Vean El perro Como perreaba ¿Cómo grabaron eso? ¿Cómo la grabadora Hace todo ¿En dónde? Ahí En ¿Cuál te es? ¿Dónde Donde Donde guardaban Los instrumentos Ahí en la casa De César De César Se guardaban Los instrumentos Pero César Lleaban En el sótano Ya De la volumen De allá Ah sí Que viste Me contaba Que Que Marché Era salir Del colegio Y que Él Dice César Con los instrumentos Que porque Él los guardaban Y que El papá Le decía Ahí están Esos Los tuyos Perde el año Maricón Porque Yo creo Que a todos Dijeron Eso De un poco De otra forma La frase De mi mamá Era Usted no va a ser capaz Ni de terminar Bachillerato Y aquí estamos Veamos Esta era Mortecina ¿Está como sonido? Se también Lo tocó Para acá Y Fueras Que Para acá Ahí Se Siente El Jardudo Ahí Se Siente El Morter Vamos A poner Un pedacito De Tormentos Pero bien pensado Habrán En los Pinticos Y Otro tema Inédito Que hay por ahí La letra Si la Te Enraignan En una revista En una revista Llama Mental Muerte La letra La letra Tengo yo Pero El tema Lo debe tener César Y la revista ¿Cuál Misión Rockera? Misión Rockera Creo que es Ya Porque nosotros Lo del concierto Mariana En un comentario Fue Ah pues Misión Rockera También La que Ah la que Hacía Robin Si Ajá Una fuerza De misión Rockera No yo creo que La letra Si está De una fuerza De misión Rockera No Tengo que buscar A ver Muy bacano Eso Lucho Que vos sos De los poquitos De la época Que conserva Ese material documental Porque la gran mayoría Pero por ejemplo Un poquito más Más atrás Por ejemplo Claro Y el chino Y ahora esta foto Que me acaba de traer aquí Este hombre Ah claro Este También tocó El instinto No Este flaco Es el de azote Sí Ese es correa Y mira Ramón El de Parabellín Aquí El chino El flaco Azote Harold Harold ¿Este es Harold? Harold ¿Y estos dos? No Ese es Alexis Y Alexis Alexis Qué buena foto Algún día la publicaremos Algún día la publicaremos Sí Qué lástima Nos vamos a ver Acá llega Carlos Julio González Que lo extrañamos A vos Ahora que estamos Como en todo este tema De recuperación De cosas Se ha hecho No sé Se ha hecho Como el esfuerzo De recuperar Toda la música Que produjo Harold Por ejemplo Yo sé que Alexis Está haciendo algo al respecto De hecho Pero he encontrado Como una grabación De Temple En serio En Master De Temple Lo que era Alexis Alexis Creo que un chaval Fue el que me pasó Lo de Lo de Harold De Inteligencia De Inteligencia Muerta Que me extrañó Que un amigo De Argentina Me lo mandó No fue Alta semana Y yo Y yo así Se lo hizo Eso lo grabó Harold Que era el bajista De Inteligencia Muerta Y le mandé La biografía De Y yo hasta La biografía De Inteligencia Muerta Le hablaré Con razón Que Harold Era muy amigo De Jaime Ocampo Claro Es que Es que Jaime Jaime ha hecho muchas La gente no cree Jaime Ocampo Ha hecho muchas cosas Por la movida nacional Un día Hablando yo Con un plaquero X De por ahí Le estaba hablando Pues de Entonces yo le mencioné A Jaime Ocampo Y yo Y yo Parcero Usted sabía Que el de Maleficar Me lo grabó En serio Busqué sus temas Para que vea Yo creo que Puedo haber hecho Más de 6 producciones De esa época O sea Entre Toño Y ese man Grabaron todo Lo que había aquí De la época De mi corpo Un hardcore Metano Oíste Luis Que te voy a preguntar yo Esto ¿Cómo ¿Cómo ves vos Ahí en retrospectiva Esa relación Que había Entre ustedes Versus La violencia De Medellín A ver Te voy a tomar Otra pregunta Lo que pasa Es que Nosotros Escuchamos mucho El siguiente Razonamiento Que si no hubiera sido Por la música Muchos Se habrían vuelto Pillos O estarían muertos Muy bien ¿Cómo podemos Eso En nuestro Espectivo A ver Es que muchos Se podrían haber vuelto Pillos Con música O sin música ¿Vale? Y fue tanto así Que tenemos Un conocido De De Zamora No me tocaba Era un buen Baterista Estaba Un buen metalero Y nos dio Y nos dio Un día Llegó Y nos dio Hermano Que estamos Cuando manteníamos Donde Oscar GP Ah no Yo me voy a ir Para Cali A ver Como me han probado A camillar Y digo Que voy a camillar Con esto No Con vueltas Con vueltas Con vueltas Y Y el gran Metalero Y muy Mucho que le gustaba La Musiquita Ya Entonces Pues yo no creo No creo tanto en eso De que por la música O De que va a ser pillo Va a ser pillo Hubo Mucho metalero Que Que en estos momentos Pues No tanto pillo Sino Más bien Lo que llamamos Ladroncitos Baratos Ya Y Escuchan música Ya Yo no los distingue Por ahí Entonces El que se deja Influenciar Se va a influenciar Yo no creo ¿Por qué? Porque también Esta es la otra Revisión Lo que vos contabas Ahorita Que yo nunca He escuchado eso Yo lo que siempre Escuchaba era Que los madres De los cómbros Y caras de esos No se metían Con los Sí Se metían más ellos Que la policía ¿Por qué ole? Porque como éramos peludos Que estos peludos Que estas maricas Que de todos Nos trataban Ya O sea Ni que era Tenía que ver La música La apariencia Será por la pinta Será por el pelo Ya Y ellos mismos Teniendo familiares Familiaras Sí Ajá Imagínense usted Es más Hasta hacía Hacía en el mismo tiempo Y hacía nivel Ahora más que un rockero Y por ahí Que vivían Y tenían que ir Donde esterrado Imagínese Vean Tengo una anécdota Con Con Magú O sea Magú Magú es Magú huevón Que cantaba En agonía Ay ¡Ay! ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué le haces! ¡Maleficaro! ¡Mario! 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 ¡Mario Aponte! ¡Mario Aponte! ¡Mario Aponte! ¡Mario Aponte! Una anécdota En el 86 En el 88 ¿Qué pena yo? ¡Macú! ¡Macú! Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Cuando se uno Hacía los parches Cuando uno Hacía todo Que me hay no ¡Ah! Hay parches Están las tantas Eso Lo sé Lo sé Ahí Por el zoológico Eso Nos pasamos Vamos a hacer Un parchecito ahí A acogechar Que ya no están Ahí los cochinados Y estamos Para el parche Por allá Volvemos Vamos a colocar Musiquita Chimba parchado Sale ahí Entonces me fui yo A colocar música Colocar Tan, tan Cuando yo La se encontró A asustar ¡Luis! Huevón Se nos metieron La policía No Son manes De por aquí Donde llegaban Pero se nos va a parar Y no Quieto maricón Bueno, todos Van saliendo Afiladitos Y se montan Al carro Hasta aquí llegamos Ah, listo Vamos saliendo Yo estaba con Óscar El DGP Entonces yo diría Óscar El carro Estaba en la calle Llegamos a la esquina Y el pute a correr Hermanos Que nos maten Corriendo Y llegamos a la esquina Y fue Puta Arrancó Todo el mundo A correr Por todos lados Dispersados O sea, dispersados Tan, tan, tan Por allá Más allá Nos encontramos Un man de esos Entonces hermanos Dicen ¿Sabes qué? Ábras en pelados Que los van a matar Ábras en ábras Listo Empezamos a andar Pero allá Nos encontramos Otro man Llamamos a Jorge Por allá De esa mora Contrita Para dejarse un partido Aquí va corriendo Y un celador De ahí Junto el zoológico Que yo quedaba Un ladrón Y Puta Nos abrimos todos Pocas veces Que a nadie Cogieron Pero no se le van a matar El carro a matar Los pillos En ese tiempo Si está empezando Lo de Pablo Las masacras Y las maricadas Ajá Y eso es La piedra Le dicen eso Ahí Justo el zoológico En toda la esquina Este es Como un restaurante O un bar Que vivía ahí En esta esquina Mario vivía ahí En el segundo Y eso si no me lo cuentan Los libros de historia A mí Eso no me lo cuentan Los libros de historia A mí Hemos ajustado Una hora y media Aquí haciendo historia Daniel No, no Tenemos que hablar Fuera de cámaras Con más calmita Hermano Porque Hay mucho Mucha cosita Mucha cosita Que tiene usted Entre manos Daniel Está bueno De antes Yo quiero compartirles A los amigos Este sábado Román Estuve de correría Con nuestro amigo Toño Ajá Y entre correría Y correría Estuvimos en el toque De la brigada de acero Que organiza Tavo Vortex Ok Tavo Misteris Sí Gatán Gatán De 16 Versión Yo no sé cuántas Pues imagínate Este es el primer concierto Que le da dividendos al hombre No jodas Imagínate O sea Apagó todo Y le quedó algo Para el fresco Sí huevo Se le dio el chuso En vivo a Lost in Darkness Ah ok De la sección de fotos Pero son tomas diferentes Ok Inéditas Inéditas Hizo un buen trabajo De remasterización Y todo el cuento Es bien chévere Totalmente recomendado Y esperamos este fin de semana Hablarnos con Clint En Gorgiada También hubo un bonche Ah también hubo un bonche Sí claro Un punk era De meter a robar No jodas Sí Entonces vos sabes Que es el lugar La ministra de Locas Digo Dos LGTBs Dos LLGTBs Entonces Entonces yo ya con Tatiana Y le pusieron la queja a Tatiana Que había un manco Un puñal Atracando y robando celulares Afuera Ok No Y dentro Adentro Sí 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 Y entonces También No pensás que a Tatiana Dice que Pero por qué me dice a mí Y entonces le dicen No como si ustedes De las organizadoras Y hoy se te vieron Cara de patrona Y entonces Sí cuando Efectivamente Conimos uno de los Revejados del Bon Íbamos a atender El asunto Cuando efectiva mundo Se armó el bonche Ya Se armó la grezca Fueron a cascar al man Y entonces El man como que Evadió la cascada O evadió un puño Ya Ya le va a irlo Le dieron A una vieja Que había ido No O sea le pegaron A una metallerita Y entonces El huevón Se encendieron A lo película A lo película A lo mes Es así Pum 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 Como en una escena De Wood Spencer Tómalo cuidado Y todo este mundo Peleando Y el punkero Se acogió Ah se abrió En una tunda Y el punkero Que estaban conociendo Sí claro Porque bajaron Y me ponen un skin En manga Sisa En manga Sisa Por allá Haciendo Fuck you Men con los Real Fuck you Men con los Real Fuck you Men con los Real Sato Fe Y como que El tercer concierto De Morbid Donde pasó Ponche Concierto con Monche Es el combo Sí o sea Pero concierto Con Morbid Es un concierto Con Ponche O sea Eso es un mensaje No lo vuelvan a invitar Porque van a tener Su Monche Asegurado O al contrario Vamos con que va El Monche Ah o cuando quiera Dígalo Cuando Cuando podemos Hacer un toque Con Con Inteligencia Muerta Cuando quiera No no Cuando quiera No Al que organizar A Daniel Le fue muy bien Organizando El último concierto De las Oñas Subterráneas Lo que se va a hacer Con usted Con Bruja Eso Le pagó todo el mundo Y me quedó para los taxis Yo creo que es el mismo formato Que se quiera implementar Sí Le fue muy bien Sí Yo he hablado con este Joan de Uruguay Me dijo Invíteme Ah no Concluido Concluido Vamos a hacer ¿Sabe qué? Acabamos en Oriente A mí me suena Ey Joan Ya sabe Pigas pues Lo podemos estar revisando Por ahí en la ceja O algo así Como siempre Entonces Ha sido un placer Tenerlos por acá El tiempo en televisión No es que sea largo Yo creo que es que uno Me amaña mucho Sí Luis muchas gracias por venir Gracias por la camiseta Por la indolación Le daremos mañana Vea Después de 25 años Al fin tengo mi primera camiseta De inteligencia muerta Qué bacán Norman Muchas gracias Muchas gracias de verdad Por la música Aquí bienvenido siempre Tenemos que Sí Tenemos que ir con lo que Hemos hablado De esos viejitos Que hay también De EP Nos salvamos Y compartimos La cosa Daniel muchas gracias Por venir Nuevamente por acá Bienvenidos Ahora despedimos A toda esta gente Y los invito A ponerse una empanada De queso Aquí enfrente En la tienda De Dioselina Que la conocerán Y a todos ustedes Nos vemos dentro de 8 días Aquí En este programa Que no tiene cover 7 de la noche Próximo jueves Nos vemos en el espejo Maná y Bonorio Suerte Suerte pues